¡Suscríbete al canal! ¡Juego con masagros! Él quería cambiar su vida Quiero deshacerme de ese gato, de los niños y de la obviación ¿Me creerías que soy el tipo más desafortunado de la Tierra? ¿Por qué lo haría? Pero eligió al hombre equivocado para ayudarlo ¡Fui transformado en un monstruo! Y lo que era malo... ¡Arrapen a ese maliante! ¡Ayuda! ¡Se robó el bolso de la anciana! ¡Se volvió peor! ¿Qué más podría pasarme? ¡Nada! ¡No! ¡No pequeña! ¡No es buen momento para una mascota! Este año ¡Genial! Escaparemos en ese discreto auto ¿Te gusta? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Ay, qué vergüenza! ¡Atrápenlos! ¡No deben escapar! ¡A ellos! ¡Como Barbie! ¡Let's go party! ¡Con las voces de... ¡Oye, tú! ¡Manos arriba y suelta a la niña! Fiorella Rodríguez Adolfo Aguilar Lino, una aventura con siete vidas